Buenas tardes ¿Qué? ¿Pican los peces? Bueno, aquí estamos, pero no pica nada ¿Y a usted le ha picado algo? No, no me pica ni una mierda, llevo aquí 8 horas y nada, absolutamente nada Pero, 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 ¿tú dónde vienes, macho? Que pareces salir de una peli de zombies o algo así Y esas crestas que me gastas, ¿no te da vergüenza? No te da la más mínima vergüenza ¿Pero tú qué dices? Si, si, si llevas una careta de un toro ¿Quién coño se le ocurre ir con una máscara de toro? ¿Estás criticando mi estilo de vestir? ¿En serio lo estás criticando? Pero, pero, si ha sido tú primero el que me ha dicho que... ¡Que te calles ya! ¡Al agua que vas a ir! ¡Me cago en 10! Pero, ¿tú qué te has creído, hombre? ¿Vas a venir aquí a criticar mis gustos? ¡Deja, mi amigo! Pero, 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 vosotros ¿qué os habéis creído? ¿Vas a ir al agua de cabeza, hombre? ¡Me cago en...! ¡Tira para adentro! ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡Venga, nadar! ¡Hoy hay otro pescador! ¡Me cago en...! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tú también vas a criticar mis gustos! ¡Mi vestidura, mis vestimentas, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo no tengo nada que ver! ¡Que yo no tengo nada que ver! ¡Perdone, perdone! ¡Toma, me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Toma, hombre! ¡Eh! ¡No escribes mis golpes! ¡Me cago en la leche, hombre! ¡Pero tú me lo has creído! ¡Pero que vas a venir aquí a pegarle a todo el mundo! ¡El pego ahora es que me dé la gana! ¡Desgraciado! ¡Para algo muy vestido de toro! ¡Vamos, hombre! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡No es! ¡Qué falta de respeto es esta! ¡Mira, mira! ¡Pero esa gente está corriendo de mí! ¡Esa es falta de respeto hacia mí! ¡Toma! ¡Pero que os... ¡Uy! Le he caído con el coche encima, pobrecillo ¡Pero que os habéis creído vosotros, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Eh, que os den! ¡Eh! ¡No se va por el medio de la...! ¡Guau! ¡No se va por el medio de la carretera! ¡Porque pueden venir coches! ¡Y pueden ocurrir accidentes! ¡Vamos, hombre! ¡Criticar mis gustos y mi forma de vestir! ¡Pero qué se ha creído este tío! ¡Necesito tu ropa! ¡Tus gafas! ¡Y tu moto! ¡Pero si yo no llevo gafas! ¡Dame las llaves que ibas a echar una meada! ¡Pues no! ¡No se mea! ¡No se mea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Los desprengados! ¡Bueno, bueno! ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Woo! ¡Coche! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡El poli! ¡Maldito poli! ¡Voy a morir! ¡I'm gonna die! Estoy muerto. Esta moto tarda mucho en coger velocidad, Dios mío. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Quiero entrar a por un casa! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Me cago en la leche! ¡No se puede! ¡Que no se puede! Vale. Vamos al plan B. Subir a la colina. Bajar por la colina. Y entrar. Mira, mira, mira. Creo que es por aquí, ¿no? Creo que es por aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Woo! Vale. Por aquí no es. Sí, era por aquí. No pasa nada, no pasa nada. Un fallo lo tiene cualquiera. ¡Un paetro! ¡Olé! ¡Vamos! Cuatro estrellitas ahí. Tanques disparándome. ¡Sí! Esto es lo que me gusta, mi Dios mío. ¡No! ¡No! Vale. ¡Qué mala leche el tanque, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamooos! ¡Súper, mega, hiper, súper, salto! ¡Wow! ¡Cámaras cinematográficas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mierda! Bueno, bueno. He caído de pie. Se había jodido un poco la epicidad al chocarme contra esa cosa. Pero he caído de pie. Está bien. ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Misil, misil, misil, misil! ¡Uy, Dios! Menos mal que soy un súper experto profesional esquivador de misiles. ¡Yuh! ¡Madre mía! Pero como hay tanta gente aquí. Aquí hay un sitio en el que hay muchísima gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están por aquí dentro. ¡Misiles! ¡Misiles! ¿Dónde estáis? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, malditos? ¿Dónde estáis? Creo que le he dado a alguien. ¡Sí! Le he dado al coche y han muerto dos. Ahora vendrán enfurecidos a por mí. ¡Sí! Eso es lo que yo quería. Aquí, 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 aquí. ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Soy imbécil. Me acabo de cargar el caza. ¡No, no, no! Tira para adelante, eh. Esto tira para adelante. ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí y me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no! ¡No! ¡No, no os vaguéis! ¡Os dejo el caza! ¡Os dejo el caza! ¡Dios, me lo han roto! ¡Me piro de aquí! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala leche! ¡Ah! ¡Me caigo por la colina para abajo! ¡Dios! Mira, mira, ahí hay un tío. Ahí hay un tío que se va a asomar. ¡Yum! ¡Bombazo! ¿Lo he matado? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡He explotado la bomba! ¡No lo he matado! ¡Maldita sea! Vale, no sabe lo que acaba de hacer esta gente que me ha matado. ¿Le han tocado las narices a un toro? Y ahora estoy un poco furioso, la verdad. ¡Se van a cagar! Vale, se han roto todos los cristales, Dios mío. Dios mío, tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Aquí está! ¡Mi arma secreta! ¡Oh, Dios mío! ¡Se van a enterar! ¡La muerte llega! ¡Su muerte está muy próxima! ¡Joder, tío! Si es que la cámara cinematográfica ni la pilla, ni la capta de lo grande que es esto. Y esto es GTA V, gente. Esto lo destroza todo, pero no puede atravesar. Una red de voleibol. ¡Logic GTA V! Vale. Mi único objetivo es matar a alguien con esta monstruosidad. Si lo consigo, seré feliz. A ver, ¿dónde está el tío? Aquí hay un tío. Si está inactivo, mejor. ¡Es una tía! ¡Oh, Dios! Le he puesto una rueda encima. Le he puesto una rueda encima. ¡Está muerta! ¡Está muerta! Vamos a ver su cazaber. Vamos a ver su cazaber. ¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírala, mírala! No, esta no es. Es esta. ¡Esta! ¡Ah! ¡Soy feliz! ¡Oh, Dios mío! Aquí tenemos a otro tío. ¿También inactivo? Creo que sí. ¿Cómo sí? ¡Oh, Dios! Voy a hacer una masacre de inactivos. ¡Ya! ¡Uy! ¡Point! ¡Joder! Con lo fácil que es escapar. Con lo fácil que es escapar. Y nadie escapa. ¡Eh! Que se está moviendo. No, no se mueve. ¡Toma! ¡Oye! ¡Pero que no lo mato! ¡Pero que lo he atropellado ya cuatro o cinco veces! ¡Maldita sea! ¡Maldito palo de la luz! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ahora, ahora! ¡Caele encima! ¡Hola! ¡Está vivo! ¡Que está vivo! ¡Oye! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita máquina troll! ¡Mirad su cabeza, tío! ¡Estamos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Así de gusto, hombre! ¡Así de gusto! ¡Esto no sale! ¡Es que no sale! ¡No! Estúpida, asquerosa y desgraciada máquina troll, en serio ¡Satí! ¿Te vienes? ¿Te vienes a hacer un coche bomba conmigo? ¡Por favor! ¿Por qué no venís? ¡Malditos policías! ¡Dejad de cortarme el rollo, coño! ¡Joder! ¡Aj! Vale, vuelvo a... Vuelvo a mi objetivo de matar a esa tía que tengo ahí delante O ese tío, no sé Se llama Lorena, pero es un tío Es un tío encubierto ¡Ja, ja! Es un hermafrodita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver dónde está ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí! ¡Me vamos a matar otra vez! ¡No! ¡Oh, hambre! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Esto es lo que yo quería, hombre! ¡Ya está! ¡Limitita ahí una bomba, pero en toda la cara! En toda la santísima cara Y ahora me pongo a bailar en su tumba ¡Jala! Bueno, gente, yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado, como siempre Ya sabéis, podéis dejar un botón de likes Ponedme en los comentarios si os gusta Si queréis más GLA Ponedme técnicas de troleo que queréis que haga Y aquí viene un zoom Aquí viene un zoom Pero si ya me voy, compañero, ya me voy ¡Joder, ha llegado tarde! ¡Ha llegado tarde! ¡Joder, el coche blindado, cómo mola! Y lo dicho, espero que os haya gustado Yo me quedo aquí un rato jugando con él Compartidle el vídeo que me ayuda muchísimo ¡Está bugueado! ¿Dónde tienes el pecho? ¡Hijo mío! ¡Qué guay! Yo quiero ir eso también Suscribíos al canal si no lo estáis Y nada más Hasta el siguiente vídeo Se está haciendo un selfie Se está haciendo un selfie Un selfie conmigo ¡Un selfie conmigo! Me veo otra vez de ti Espera, espera, ahora te salvo ¡Sí! ¡Tío! ¡Pío! ¡No! ¡A la tía no le ha dado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Mi cabeza se ha clavado en la espalda! ¡Lo siento, sobrino! ¡Lo siento! ¡Panco! ¡Tío, ayúdame, por Dios! ¡Ayúdame, por Dios! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Ya! ¡Sí! ¡Madre mía, vaya tiro he tirado!